Eva Luna y Camilo responden a las críticas del nombre de su segundo bebé. La noticia de la esperada de su segundo hijo, de la reconocida pareja de artistas Camilo y Eva Luna, generó un revuelo en las redes sociales, pero no precisamente por la alegría de la llegada del bebé, sino por el nombre elegido para él. Las críticas y comentarios desfavorables inundaron las plataformas digitales, desatando un debate sobre la libertad de los padres para nombrar a sus hijos. Ante esta controversia, Camilo y Eva Luna han respondido con seguridad y amor. Muchos usuarios expresaron su desaprobación argumentando que el nombre podría causar burlas o ser objeto de bullying en el futuro. Sin embargo, tanto Camilo como Eva Luna han defendido su elección, resaltando el significado especial que tiene para ellos. Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios. No los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras. ¿Por qué se llama Amaranto? ¿Y por qué van a ser en la casa? ¿Y por qué no la van a llevar a un hospital? ¿Por qué no le ponen a Eva Luna anestesia? ¿Por qué no le ponen a Eva Luna anestesia si ella no quiere? Compartió Camilo durante una entrevista. En medio del debate, Camilo compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje explicando el significado detrás del nombre de su hijo. En sus palabras, enfatizó la importancia de respetar las decisiones de los padres en cuanto al nombre de sus hijos y la necesidad de fomentar un ambiente de aceptación y amor en la sociedad. Eva Luna también se unió al mensaje, destacando la importancia de celebrar la diversidad y la individualidad de cada niño. Además de que fue durante una presentación en medios que el cantante y padre por segunda ocasión brindó el significado del nombre de su hijo. Amaranto es una planta. Es un color como el índigo. Amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida. Pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella. Era como siempre, florecida. La que nunca marchita. La vida eterna. Era la idea del amaranto. Me gustó eso. Es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida. La respuesta de Camilo y Eva Luna ante las críticas ha sido un ejemplo de madurez y amor incondicional. En un mundo donde el juicio y la crítica en las redes sociales son constantes, Su actitud de aceptación y respeto hacia las decisiones personales refleja valores fundamentales que trascienden para cualquier controversia. La polémica en torno al nombre del segundo hijo de Camilo y Eva Luna ha sido un recordatorio de la importancia de la empatía y la tolerancia en la sociedad. Más allá de las opiniones divergentes, lo fundamental es el amor y el respeto que los padres brindan a sus hijos. En última instancia, amaranto es mucho más que un hombre. Es el símbolo de una familia unida por el amor y la dulzura. Y a ti, ¿cómo te gustaría nombrar a tus hijos? Cuéntanos en los comentarios y recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales como arroba globo gdl para más noticias de tus artistas favoritos. Yo soy Fer Gallardo, hasta la próxima.